Hola, de nuevo, bienvenidos a Alodoc, ese espacio que hemos destinado para hablar de salud, de bienestar, de temas cotidianos, del día a día que nos interesan a todos y de los que aprendemos todos los días. Pasamos muchísimo tiempo de la vida en nuestros trabajos compartiendo con nuestros compañeros, incluso más tiempo que con nuestras familias y que con nuestros hijos y nuestras parejas, por eso es tan importante estar contentos donde estamos trabajando, ¿usted lo es? Es importante estar feliz en ese lugar de trabajo o realizando su oficio o realizando su profesión, pero estar feliz. Ese es el tema que elegimos para hoy para compartir con ustedes y por eso los invitamos a participar desde ya, a través de la línea telefónica 268-6030, también nos puede escribir por redes sociales, numeral Alodoc, arroba telemedellín y a nuestro correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv. Están todos muy bienvenidos a participar. Para este tema de felicidad laboral elegimos hoy una psicóloga de AFIT, se llama Manuela Serrano y tiene experiencia en bienestar organizacional. Ella se encarga de visitar muchas empresas en la ciudad y de tomarle esa temperatura a cada una de ellas y por eso, para ese diagnóstico, para conocerlo y también para que nos dé recomendaciones de cómo estar felices en nuestros lugares de trabajo, le invitamos hoy a Alodoc. Bienvenida, doctora Manuela. Hola, Diana, ¿cómo estás? Yo te voy a decir, Manuela, porque estás muy joven, aunque tienes mucha experiencia, pero o quiere que le diga, doctora. No, por favor, Manuela. Bueno, Manuela, tu día a día es recorrer la ciudad visitando empresas, tomando esa temperatura, preguntándole a la gente qué tan feliz es, preguntándole a los jefes también, qué hacen para la felicidad en este ambiente laboral. Por eso yo te quiero preguntar, sé que la pregunta es general y es abierta, pero ¿podrías decir que en Medellín estamos contentos con los trabajos, haciendo los oficios del día a día? Tienes todas las razones, es súper abierta y es muy general. No te podría decir que en Medellín sí estamos muy felices o no muy felices en los trabajos, porque hay muchísimas empresas, hay muchísima gente y digamos que el trabajo no es solamente enfocado a una empresa. Entonces, es más bien preguntarnos, ¿será que yo estoy feliz en mi trabajo o será que estoy satisfecho con mi trabajo? Que cambia un poquito la percepción. Esa percepción, y lo hablamos hace unos minutos, es distinta en cada uno. Pueden existir personas haciendo exactamente el mismo oficio, pero lo ven de manera distinta. Total. Por ejemplo, puede haber tres albañiles y los tres van a decirte que están haciendo cosas diferentes. Uno te puede decir que está poniendo ladrillos, el otro te puede decir que está construyendo algo y el tercero te puede decir estoy construyendo una iglesia. Cada percepción es absolutamente diferente, ninguna es mejor que otra, pero eso plantea... Sigue, no, tranquila, te quería preguntar es que si esas percepciones dependen de qué, pues del estado de ánimo, de la situación económica, del proyecto de vida, pueden estar haciendo exactamente lo mismo que es pegando ladrillos para hacer una catedral o hacer una iglesia, pero lo ven de manera diferente. Eso ocurre en todos los trabajos. Así es, y hay muchísimas variables, y hablar de felicidad es inclusive ya complejo porque es algo subjetivo. Entonces, una de esas variables podrá ser la pasión, y lo que lo apasiona es ser albañil, quien dijo que eso era bueno o malo. Pero también puede ser, me gusta el fin por el que estoy haciendo esta iglesia, me gusta ir a iglesia con mi familia los domingos, o puede ser porque disfruta estando con sus compañeros de trabajo. Hay millones de posibilidades y todos somos muy diferentes. Todos somos muy diferentes, lo vemos diferente y sentimos diferente. ¿Qué oportunidades están brindando hoy en día esas empresas para hacer más felices a sus empleados? Digamos que, ¿cuáles son esas estrategias a las que se está acogiendo o que están implementando ahorita, como en esta nueva era de evolución? Vale, digamos que el trabajo se ha venido transformando, y anteriormente era eficacia, eficiencia, solo me produces. Ahora las empresas están transformando absolutamente esto, y hay áreas de bienestar especializadas para mirar cómo está la gente, cómo está mi gente en la empresa. Están opciones millones, están temas de salarios emocionales, está tiempo, están cantidades de propuestas que dan ahora las empresas para que tú puedas trabajar de una forma más tranquila o estés más satisfecho con el trabajo que estás haciendo, y por consiguiente, evidentemente, tu productividad mejore. Mejora, sin duda, mejora, y ahorita vamos a hablar de esos últimos estudios que se han presentado en cuanto a porcentajes en la felicidad laboral. Tenemos llamada a esta hora del Picacho, Mara Auxiliana, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, ¿qué nos quieres contar? A ver, lo que pasa es que yo tengo una empresa hace 18 años, y la formé con, ¿cómo digo yo? Por necesidad, porque yo tenía en ese entonces cinco niños, me dio cáncer, después de que me operaron, nacieron otros dos niños. En este momento tengo siete hijos, muy lindos todos, y tengo una empresa de velas y veladoras. Qué bien, Mara Auxilio, por esta experiencia. Precisamente esa enfermedad la ayudó a usted a superar, a salir adelante, tenía una familia muy grande que sacar, digamos, de por medio, y es un ejemplo para todos lo que usted está haciendo. En este momento lo que le quiero comentar a la doctora es... Adelante. Sí, es que yo, por ejemplo, yo pedí una ayuda, que yo como hacía para... me dieron tres derrames cerebrales, y en ese instante no tenía yo pues como trabajar. Y entonces, me dijo un doctor, me dijo, Mara Auxilio, y usted como que necesita, yo le dije, no, pues trabajar, o hacer cualquier cosa, o una ayuda para la droga. Entonces, me regaló entonces 20 mil pesos, y con esos 20 mil pesos me fui con mi esposo, y aprendimos a hacer velas. En todo, pues tenemos, ya seguimos con la empresa, y aún estamos con ella. Pues felicidades por salir adelante. Ese ejemplo de Mara Auxilio es nuestra realidad, Manuela, porque somos pocos los afortunados, los que podemos elegir en qué trabajar, los que podemos decir que estamos plenos realizando nuestra profesión, nuestro sueño de vida. Muchos, así como Mara Auxilio, tienen unas tareas, unas obligaciones y unos trabajos porque les toca, porque es lo que se ha podido hacer para salir adelante. Esa es nuestra realidad. Tips para Mara Auxilio, para que la animemos bastante a continuar con esta empresa. Bueno, hablar de tips es súper amplio, pero podríamos decir principalmente que felicitaciones, súper buen ejemplo. Ahora, ponle toda la motivación que le has puesto desde el día cero, y con todos los problemas que has tenido, y si tienes personal a cargo, pregúntate cómo está tu gente, pregúntate, pregúntate, ¿será que están tranquilos?, ¿será que están satisfechos?, ¿será que qué debo hacer por ellos? Y cuando decimos hacer, no es qué les debo dar, porque bienestar no es darles a las personas bonos o regalos, o no, bienestar es preguntarles cómo están, cómo estoy. Súper importante, cómo estoy yo hoy, en varias empresas hacen reuniones por la mañana, preguntándose cómo están, cuál es su estado de ánimo, además de hacer las tareas importantes, cuáles son esas oportunidades, y por qué agradezco hoy. Es importante levantarse con esa actitud positiva. Según los últimos estudios de la OMS, ellos dicen que la improductividad de los empleados se acerca casi que a un 60% causada por estrés. El estrés impide que un empleado desarrolle sus funciones de manera óptima. ¿Cómo hacer entonces, pues para manejarlo, para que las empresas brinden, digamos, ese ambiente laboral adecuado para bajar estos niveles de estrés? Vale, es súper importante que las empresas nos pongamos en la tarea de hacer mediciones, de hacer mediciones de burnout o de otras, pues como encuestas que nos puedan evidenciar los niveles de estrés y las causas, ¿sí? No solo las encuestas, es importante que nosotros como trabajadores inclusive, pues estemos atentos y escuchando el clima y la cultura y qué se está diciendo en la empresa. Normalmente las empresas con un nivel alto de estrés hablan solas y uno va sabiendo más o menos por qué es probablemente liderazgo poco positivo o pasa mucho los comentarios de pasillo. Entonces, ¿cómo nosotros como empresa nos estamos midiendo ese estrés? ¿Qué le estamos brindando a nuestros trabajadores para disminuir ese estrés? Es simplemente preguntarse por la iluminación, por el aire acondicionado, por todas las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, pero además por las condiciones también que les estamos brindando en cuanto a tiempo o beneficios extralaborales como cajas de compensación, pensiones, todas, todo ese tipo de cosas laborales que están en el contrato también son súper importantes que nuestros trabajadores las conozcan y que también son una causa de estrés. No conocer mi variable, no conocer mis condiciones de contrato también es importante. Claro que sí, claro que sí. Vamos a recibir a esta hora llamada de Diana Zapata desde Itagüí. Buenas tardes, Diana. Sí, muy buenas tardes. Bueno, quería preguntarle algo a la doctora. Claro. Yo soy una niña que trabajo en una empresa en ventas y llevo 12 años trabajando en la empresa. Pero yo tengo compañeras que llevan diferentes meses, o sea, llevan dos años, seis meses, tres años, cuatro años. Y en ese momento entró un nuevo jefe y nos está presionando demasiado en ventas. Entonces yo noto que mi grupo de compañeras están estresadas laboralmente y todos los días me llaman que qué podemos hacer, que yo soy la que más tiempo llevo, que cómo les puedo colaborar. Pero yo estoy bien, yo trabajo bien, amo mi empresa, me va bien. Entonces no sé cómo ayudarles a ellas para que ellas no crean que yo no les ayudo, no es porque no quiera, sino porque yo me siento bien en la empresa y llevo mucho tiempo ahí. Sí, claro que sí. Entonces quería preguntarle a la doctora, ahora que ya está hablando como del estrés laboral, ¿cómo puede hacer uno para ayudarle al grupo de compañeras? Y muchas gracias. Diana, gracias a usted por participar. Diana lo ha dicho, es que tiene mucha experiencia. ¿O usted qué dice? Bastante. Yo diría que en este caso lo más importante sería la comunicación, no solamente hablar con las compañeras y preguntarles específicamente qué es eso que les molesta del nuevo jefe, la presión que les está poniendo, la forma en la que les habla, eso siempre es muy importante, saber un poquito qué es lo que está pasando. Y también comunicar eso a áreas superiores o a recursos humanos, si es el caso, porque somos nosotros como áreas de recursos humanos los que podemos implementar algo para que ese jefe se calme a la forma de hablar o disminuya el tono de voz, si es el caso con el tono. Entonces es muy importante el tema de la comunicación, siempre hablar qué me pasa, qué es eso que estoy sintiendo con este jefe, será que es como habla, será que es como me dice las cosas. De todas maneras esa presión digamos que es un ítem usual en las empresas, ya sea porque tiene que cumplir una meta en ventas, hay que llegar a unos niveles determinados de distribución, de producción, en fin, siempre hay presión laboral de algún tipo. ¿Las empresas cómo aterrizar este tema? Porque lo ha dicho Diana, también en su llamado lo hemos hablado, genera estrés y el estrés lo que hace es bloquear totalmente. Total, y son los coordinadores, los líderes, los directores, los encargados casi que de preguntarse por su grupo de trabajo. Lo más funcional es un líder que guíe, que apoye, que trabaje con y para el grupo. No, yo no, normalmente uno no trabaja solo, hay muy poquitos cargos y muy poquitos trabajos que son uno solo. Normalmente uno trabaja con otros, entonces es muy importante que nosotros como líderes o como dueños, como coordinadores, nos pongamos en la tarea de preguntarnos, de cuestionarnos y de estar para nuestros trabajadores. Estar para ellos y escuchar y atender. Vamos a recibir una sugerencia, o mejor una inquietud, por parte de una televidente que lo envió a nuestro correo electrónico, a lodoc.telemedellin.tv, Verónica Molina. Buenas tardes. Aparte de un buen sueldo, ¿qué otros incentivos puede recibir un empleado? Qué importante, porque siempre estamos pensando, Manuela, que el mejor incentivo o el mayor, el que nos va a hacer más felices, es el monetario. Es cierto, es tener un buen sueldo, pero realmente hay otros incentivos, ¿cuáles serían esos para tener en cuenta? Total, digamos que el sueldo sí es muy importante y siempre va a marcar nuestra definición y decisión de estar trabajando, pero incentivos puede haber varios, como decía allá, el tiempo de, ¿será que hoy puedo hacer teletrabajo y trabajar desde mi casa? ¿O será que el día de mi cumpleaños puedo salir unas horitas antes para estar con mi familia? ¿Hoy cumple mi hija? ¿Será que podré? Este tema del salario emocional, como se llama, es súper importante, es bienestar, le paga a la gente, no solamente con dinero, sino le paga también con un espacio para que venga y hable y venga y lo escuche. La empresa tiene que escuchar que no tiene tiempo para estar con su familia o que mi jefe no es bueno o millones de cosas que pueden pasar. O que viva muy lejos y quisiera salir un poquito más temprano, entonces entra un poquito más temprano, ser un poco más flexibles, dependiendo de la historia de vida de cada uno de sus empleados. Así es, y no siempre va a ser posible, no todas las operaciones de las empresas le permiten a uno el tiempo, pero entonces mirar otras opciones, ¿será que a mi gente le gustará unos descuentos en algo que frecuenten bastante o un parqueadero más económico para poder venirse en su vehículo? Qué bien, vamos a seguir hablando de tips, de recomendaciones, de incentivos, pero primero vamos a hacer una pausa para unos mensajes, ya regresamos a LODOC, recuerde que puede participar 268-6030, ya volvemos. Regresamos a LODOC, estamos hablando de felicidad laboral con la psicóloga Manuela Serrano, que tiene experiencia en ese clima laboral de las organizaciones en Medellín. ¿Es posible lograr que esas expectativas laborales sean similares a las personales, o mejor, que las personales y las laborales estén en un mismo lugar? Claro que sí, es posible, es posible, es absolutamente posible, pero también es importante preguntarnos por cuáles son mis expectativas, porque muchas veces no las conocemos, y cuál es mi posición ética frente a muchas cosas de una empresa. Es decir, si soy vegana, no como un zumo, ningún tipo de animal o productos de animal, ¿será que es coherente trabajar en alguna empresa que haga alimentos cárnicos, por ejemplo? Entonces, es importante preguntarnos y hacernos como esa cuestión en la cabeza sobre mi ética, qué es lo que yo busco, qué es lo que yo quiero, qué es lo que la empresa o la oficina me puede ofrecer. Vamos a mirar unos tips para un buen ambiente laboral, y quisiera como que complementarnos un poquito con cada uno de ellos, y vamos a aterrizar a nuestra realidad. Crear un ambiente de trabajo confortable, ¿crearlo es fácil, es posible? Es posible, es posible, también depende mucho de los trabajadores y de su posición, pero digamos que uno como empresa lo puede crear, y uno como trabajador se puede también poner en la disposición de recibir lo que la empresa le ofrezca. Potenciar la comunicación, esto sí que me parece importante, porque tenemos muy buena comunicación con nuestros compañeros, ¿cierto? O de pronto con nuestro jefe directo, pero no con esos grandes jefes, esos canales de comunicación, ¿cómo hacemos para abrirlos, para llegar hasta lo más alto? Bueno, siempre va a depender de por qué yo quiero abrir ese canal, ¿sí? Siempre hay que recordar que estamos en un entorno laboral, y que no cualquier canal se abre por cualquier cosa. Es importante saberlos usar bien. Si yo tuve un problema específico que hace relación al acoso laboral, ¿cuál es el conducto regular que yo debo seguir? Para que esa comunicación no se vuelva un problema. Para que no se queden en chismes de pasillo, como lo mencionamos hace segundo, para que no sean chismes empresariales que van y vienen, sino canalizar esa comunicación. Bueno. Punto tres, optimizar procesos buscando la mejora continua. ¿Cómo optimizamos esos procesos? Bueno, digamos que optimizar procesos para una mejora continua no siempre es la salida, sino es mirar qué tan bueno es este proceso o no, y cómo lo mejoro o no. Y normalmente las herramientas y procesos buenos, estructurados, hacen que el trabajador se sienta más confiado, más seguro, que sabe la tarea que tiene que realizar, porque ese es un tema de inconformidad, no sé qué tengo que hacer, no sé cómo ingreso a este sistema. Sí, muchas veces las funciones no están tan claras, y eso puede llevar a la confusión. Cuarto, ejecutar unas políticas de incentivos y promoción, ya mencionamos algunas. ¿Cuáles podrían ser otras para que sean incentivos para los empleados? Reconocimientos. Los reconocimientos son súper importantes. Digamos que una de las cosas que más mueve al personal es el ser reconocido. Y ser reconocido no solamente por, eres el mejor del mes, toma tu premio, toma tu diploma, sino también ser reconocido en, sé cómo te llamas, sé cuál es tu cargo, sé quién eres. Qué bonito eso. Lo que mencionamos hace unos minutos sí es conocer la historia que hay detrás de cada uno de ellos, cómo es su familia, cómo está compuesta, qué gustos tiene, en qué le gusta pasar su tiempo libre. Esto sí que es bien importante y nos gusta mucho a todos los empleados poder disfrutarlo de esta manera. Cuidar la parte emocional, siempre los jefes dicen, deje los problemas en su casa. Una vez usted entre a la empresa, estáis aquí trabajando por lo que tiene que hacer. Y obviamente hay que rendir, hay que producir. Qué difícil es dejar esa parte emocional a un lado. Y al revés, dejar la parte emocional del trabajo en el trabajo y no en la casa. Buen punto. Entonces es de parte y parte, uno nunca lo va a dejar del todo. Si estoy pasando por una separación, va a ser terrible llegar al trabajo y no pensar en el tema. Pero es importante aprender poquito a poquito cómo manejo mis emociones frente a mis compañeros, frente a mis jefes. Será que sí es pertinente ponerme agresiva o darme un segundo, respirar y mirar después tal vez mi aspecto personal. Punto seis, potenciar el talento y la creatividad. Esto es como identificar realmente en qué es bueno cada empleado, ¿no? Total, de hecho hay empresas que lo que hacen es tener en sus bases de datos qué empleado saben hacer algo diferenciador o especial para en actividades de la empresa sacarlos a relucir su talento. Pero no solamente va referente a estas actividades extralaborales, por así decirlo, sino también potenciar el talento es darle las posibilidades al trabajador y a mis compañeros de exponer sus capacidades. Y tal vez yo no sea muy buena haciendo analítica de datos, pero tal vez mi compañero sí. Entonces también es tan decir en comentar eso, en darse cuenta de quién es mejor que otro en alguna cosa, claro. Claro que sí. Bueno, aprovechar el carácter contagioso de la felicidad en todas las empresas están estos personajes que realmente son felices o por lo menos lo contagian con su sonrisa, con su saludo, con su carisma. ¿Qué tan importante es rescatar estos personajes en cada una de estas entidades? Pues realmente eso marca la diferencia. Siempre cuando hay un buenos días cambia la cara de la empresa a cuando no lo hay. Aprovechar el carácter, digamos que uno no siempre va a poder aprovechar a la persona feliz porque a veces yo no voy a estar feliz y a veces no me va a sentir bien. Pero en lo posible hacerlo y disfrutar. Facilitar la conciliación en el trabajo y en la familia. Total, uno en el trabajo pasa mucho tiempo, o sea, la mayor parte de la vida inclusive se la pasa en el trabajo. Entonces, como las empresas le brindamos a nuestros trabajadores la posibilidad de estar tiempo con su familia, lo que hablábamos de los horarios flexibles o tal vez de ese salario emocional, pero también yo como trabajador, que tengo como prioridades, que puedo, o sea, un sábado si yo no tengo que trabajar y puedo estar con mi familia, ¿será que es mejor pasarlo con mi familia o será que me voy a meter de lleno todo el sábado para adelantarlo de la otra semana? No siempre es tan pertinente. Sí, hay que lograr ese equilibrio. Y finalmente, bueno, minimizar el estrés, ya lo hablamos hace unos minutos, y potenciar ese bienestar. Bienestar es una palabra muy amplia. En algún momento ya lo mencionaste, bienestar no es simplemente tener un buen sueldo. Bienestar, ¿qué otros aspectos podría acoger para que el empleado esté a gusto? Bienestar es motivación, ¿qué motiva a mis empleados? Bienestar es cómo está el ambiente laboral, qué ha pasado últimamente, qué puede haber como dañado un poquito ese ambiente que se tiene o que se tenía. Es analizar, bienestar es mirar a la gente un poquito. Y cuando digo mirar a la gente no es sentarse al lado de todos y preguntarle, cómo estás, cómo te sientes, no, sino escuchar lo que está pasando en los pasillos, estar disponible, posiblemente no para tocar temas personales, pero sí laborales. Bienestar es preguntarse, cuestionarse y cuestionar muchas prácticas también que se hagan indebidas o no en la empresa. Bueno, ahora las empresas tienen que abrirse a este nuevo chip que traen las nuevas generaciones. Estamos hablando en específico de los millennials, que ahora llegan y están siendo contratados por las empresas y están pidiendo otras condiciones, otras maneras de trabajar muy distintas. ¿Cuáles son esas? Bueno, digamos que se tiene la idea que al millennial no le gusta el trabajo y al millennial no le gusta trabajar. Y no es cierto. Los millennials nos gusta el trabajo, nos gusta trabajar. Y posiblemente hay algunos que les gusta estar en empresas tradicionales, ascender, crecer, como anteriormente se hacía. Pero es importante pensar en que ahora hay un tema de viajar que uno siempre va a ver y es que yo voy a trabajar porque quiero ahorrar para este viaje. La empresa tiene que estar también abierta a ese tipo de cambio, a ese tipo de rotación que posiblemente exista y no cerrarse a tengo que retener, tengo que retener, tengo que retener, sino más bien cómo potencializo este cargo para que posiblemente lo retenga o para que felizmente concluya su periodo en mi empresa, que eso no está mal. Y yo poder tener otra persona que reemplace a este con todos unos procesos ya estandarizados y pertinentes. Está bien, muchas gracias por compartir ese conocimiento, por enseñarnos acerca de este tema, de estar felices. Es un compromiso de cada cual. Y bueno, en nuestras manos está lograrlo y tener un buen ambiente laboral definitivamente. Invertir en empleados es rentabilidad. Gracias por acompañarnos. Mañana hablaremos de alimentación escolar a las 5 de la tarde en Alodoc. Nos vemos. Gracias.